Se va por la radio y recuerden que está en nuestra página Paraluleando A ver si se acuerda como se llama la muchacha Johanna Solano ¿Aseguro? Si, y el papá Sergio Solano Oígale que le cantamos Así como digo yo Para cantarle a Johanna Solano Y así le canto yo Inspírese campeche Su padre nos acaba de llamar Porque él está contento Y hasta le vamos a parodiar Ahora que yo pago mi parodia No voy a tomarla deprisa Esa muchacha bien guapa Dicen que ahora está en Teguilita Nada más estamos inspirados Gracias a Charizo Alejo Que nos puso a esa bellísima costarricense Aquí en la linda computadora Gracias Johanita Y ahora que veo esa foto Y hasta me sirve de consuejo Y es Costa Rica Para que miro esa foto Y hasta me sirve de consuelo Oye Chalito Valerio Qué bonita esta esa modelo Oye Chalito Valerio Qué bonita esta esa modelo A ver dime qué más Triatroniza Triatroniza Meriodiza El tridente Tico Ahí está el tridente Tico Papi Que manera te doy la mano Para andarle a Yonahita Solano Mora que yo te doy la mano Para cantarle a Yonahita Solano Y que lo digo a simple vista Es periodista Es filipriatronista Y también mi Costa Rica Que la cosa está... Y periodista Y con esa foto Me la paso pura vida ¡Pam!